que han sufrido, aquellos que han pasado una gran decepción en el amor este es un tema muy especial que queremos dedicar a las cámaras que hoy nos acompañan en especial para Sonideros Activos TV para Cos Forever, para saludar a Morris, para la Fox toda la banda que nos acompaña, para mi hermosa perrita este es un tema nuevecito, se llama Quisiera Ser de Piedra Sonideros Activos TV Sabor Cumbia, cumbia, cumbia y este es un tema de lo más nuevo, de lo más exclusivo que van a sonar en la cabina de sonido famoso para Sonideros de Movimiento TV que nos acompaña Quisiera Ser de Piedra, mi amor Sabor Cumbia El más nuevo Disco estreno El más poderoso Vámonos a la pista, San Cosme Chalastro ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor, cumbia, qué sabor, cumbia ¿Qué, qué, 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 Que nos salude mi vieja No perdamos ojalá el chulo no se compra Nos venimos a reportar En la espetana como hacer la piquis Chalaje el quinto pero nunca Estos jugados por aquí Para ti que te has dicho Y indicándonos Para el sur El chico chico a Freddy Quiero saludar mi vieja Vamos por el agua Nos vamos a tener salimiento pico Somos de barrio más maldito Maldito y nuevo Moreno Toma la bandota contigo Llegó la maldita nueva Moreno Avistamos la bunda Los chamacos locos esta noche padronita El Cholote Castor Para el Pepe Páñez Ese piojo chiste chica y cucharas Para dar mascota tu viveta Poco yo y el Pacho Junior El malazo El chico y el payato y el surdito El Chico y 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 el Chico. Ángelito, Don Papi de Vargas Y todos los huesos desde Santanita Y siempre corre ¿Qué? 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 Esa voz cumbia ¿Qué es eso? Cumbia ¿Qué bonito tema para producciones diarias? En el lucito poderoso que me peo Sabré la palabra ¿Por qué volví a pensar en la calle? Te conocí mejor desde el beso Te pedí una historia que jamás escribió Salúdame la nueva excepción Y te llevan el sabor Contigo de corazón famoso El chefe para Katy La famosa mela en el nacheli y el neclo Oye, ¿y si habla con quién? Con sabré el papi Qué bonito tema izquierdo de San Peter El famoso Richard Que nos saluda de viejas Y hoy por tu traición Así se llama para Dexter TV Son los famosos de corazas Ahí me gustan Quiero pasarles con hoy fantasas De este red infano en todos ellos lugares El bolillo de mamón de Chuli Con sabroso señoreras El cajón, el tapa y todo el agua sopan río Son los siete calcos Oye, ¿y con quién? Pan, 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 pan El tipo Gachete Pan, 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 pan ¡Este es el foto! ¡Este es el que sí! ¡No qué! ¡Este es el que se trata! También desde Simón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!